hola qué tal gracias por visitar el canal señores capturan a este vendepatria con la mano en la masa en la frontera tengo mucho tiempo diciendo que el principal enemigo de la república dominicana es el propio dominicano que son los que traen de manera ilegal al país a los nacionales haitianos violentando los controles de seguridad de la frontera poniendo en riesgo la seguridad nacional y nuestra soberanía gente así debe caerle todo el peso de la ley pero nuestras leyes son muy flojas por eso estos vendepatria siguen haciendo lo mismo porque no hay consecuencias drásticas un hombre de nacionalidad dominicana fue arrestado por miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre sesfront y del ministerio de defensa mientras cortaba el alambre de trinchera de la verja fronteriza con haití en el municipio de dajabón ronny ángel esteves fue sorprendido por el personal del sesfront que patrullaba la zona cortando la alambrada colocada como parte del dispositivo de seguridad de la verja que se construye para fortalecer el control del tráfico de personas y mercancías en la frontera terrestre con haití la unidad motorizada del sesfront detectó y detuvo el intento mientras hacía la ronda regular en la línea fronteriza con haití en el puesto de vigilancia los limones este hecho coincide con la presencia del ministro de defensa teniente general carlos díaz morfa en un operativo de supervisión de todas las instalaciones y unidades de las fuerzas armadas apostadas junto a la línea fronteriza que separa a haití de la república dominicana el detenido además portaba el carnet de seguro 24 05 76 67 57 de la empresa atlántica para una motocicleta modelo cg 250 vigente para el período 2023 2024 fue detenido en la base de operaciones del sesfront en da jabón para ser entregado a las autoridades judiciales fuentes del ministerio de defensa explicaron que no es la primera vez que se detecta y se detiene un nacional dominicano intentando vulnerar la verja fronteriza de seguro es para que los nacionales haitianos puedan cruzar sin ningún problema por encima de la verja por otro lado señores este sábado llegaron al aeropuerto internacional to saint lobertour situado en puerto príncipe haití nuevos vehículos blindados a bordo de un avión de la fuerza aérea de los eeuu según informó una cadena radial del vecino país los vehículos blindados serían utilizados por los policías kenianos de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en el marco de la lucha contra las bandas armadas desde hace una semana inició el despliegue de patrullas policiales kenianas hacia haití como parte de una misión respaldada por las naciones unidas para enfrentar a las bandas armadas que han tomado el control de puerto príncipe garry conil primer ministro de haití dio este sábado un ultimátum a las bandas para que depongan las armas un día después de que el poderoso líder de bandas el ex policía jimmy cherisier alias barbecue planteó esta posibilidad en procura de entablar un diálogo nacional con miras a recuperar la paz de esa nación conil explicó que sólo se contemplará el diálogo cuando los bandidos hayan entregado las armas y reconozcan la autoridad del estado las bandas armadas tienen un plazo muy limitado para entregar las armas declaró conil en una rueda de prensa en el aeropuerto de puerto príncipe a su regreso de eeuu el estado no va a esperar indefinidamente a que las bandas entreguen las armas añadió en la llegada de los kenianos representa un alivio para nosotros porque ser el pedido que ha hecho el presidente de la república de hace años igual que nuestro canciller igual que muchos otros funcionarios dominicanos la vicepresidenta nosotros de la llegada de la fuerza multinacional ya comenzaron a llegar 200 kenianos se esperan que lleguen 200 más los próximos días también estamos esperando la llegada de fuerzas militares o policiales de algunas de las islas del caribe días morfa habló sobre el tema en el marco de su recorrido este jueves por la zona fronteriza norte y sur del país el cual calificó como rutinaria nosotros cada dos o tres meses hacemos un recorrido en la frontera completa para asegurarnos del bienestar de los soldados y sus familias y a la vez ver cómo está la seguridad cómo está el avance de la verja perimetral inteligente durante la visita del ministro conjuntamente con los comandantes fronterizos del ejército dominicano y el sesrón se observó sobrevolar una aeronave por toda la línea limítrofe mientras miembros de migración de dni ejército y otros organismos de seguridad se mantienen vigilantes para evitar que miembros de las bandas haitianas entren a territorio nacional se dinamiza el transporte de mercancías en el punto fronterizo de da jabón césar montesinos con más información las autoridades dominicanas en la zona fronteriza realizan el chequeo a través del biométrico según se nota largas filas de haitianos que quieren entrar al mercado oa otra acción comercial tienen que pasar por el biométrico para evitar que cualquier miembro de bandas pueda tratar de entrar al país ante la situación que vive esa nación la frontera está muy tranquila y está en calma se toman todas las precauciones y tenemos el personal de inteligencia de todas nuestras instituciones del dni trabajando para identificar si alguno de estos individuos logra cruzar al país también el ministro de defensa teniente general carlos díaz morfa dijo que el ejército ha recibido grandes cambios y que se está destacando fuertemente una vigilancia en toda la zona fronteriza ante la situación del vecino país de haití el ejército ha hecho un trabajo extraordinario te han visto el cambio que ha tenido el ejército en cuanto a personal en cuanto a equipo ha sido un avance significativo y muy importante para nuestras fuerzas armadas también de este lado de la frontera gran cantidad de camiones que distribuyen en haití diversos productos que mandan los haitianos que viven en nuestro país según se pudo constatar comida para los hijos para familia para todo a los más pobres todo y que yo reconozco entregar a otra gente la familia que le manda a la república le manda a ellos ahí lleva a guiné arroz a bijuela aceite de todo comida se los familia ellos que lo manda no Gracias.